Yo no soy Charro, Christian Chávez se disculpa por críticas a su traje. Aunque el regreso de RBD a los escenarios ha sido todo un éxito, también ha despertado la polémica, cuando se le criticó el atuendo rosa que Christian Chávez usó en su presentación en Nueva York, ya que mucha de la indumentaria se asoció al traje típico de Charro. El giro de color y los tenis con el que combinó su outfit provocó el desagrado de muchos, asegurando que era una falta de respeto para la vestimenta tradicional. Debido a esto, el cantante salió ofrecer disculpas al público que se sintió ofendido por su elección, pero aclaró que su traje no era de Charro, ya que tenía otras características. Además, hizo hincapié en que él no era un Charro y que respetaba mucho a esa comunidad, por lo que su intención nunca fue la de ofender a nadie.